¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Hoy nuevo vídeo, como sabéis, siempre con aperturas de cositas que van llegando del Express. Pues bien, me han llegado tres cosas, tres cosas de una tacada. Tres camisetas, dos de la NBA y una de fútbol y que quiero compartir con todos vosotros. Y antes de nada, ya os aviso, los que me preguntáis por los links, por los enlaces de las camisetas y demás, de estas tres camisetas que os voy a enseñar, el enlace no funciona. O sea, son camisetas que han estado a la venta, como he comentado anteriormente en otro vídeo, muy poco tiempo, 24 horas, 48 horas, he aprovechado, las he comprado y el anuncio... ahí, ha desaparecido. Sí, efectivamente. Pero bueno, también os he prometido hacer un vídeo tutorial de cómo hago yo para comprar las camisetas en Aliexpress. Lo voy a hacer seguramente la semana que viene lo tenga preparado y listo para todos vosotros, para que vosotros podáis escoger, elegir y poder comprarlas de la manera más fiable posible, que es lo que suelo hacer yo. Y ya os digo que mi porcentaje de éxito es bastante alto. Es muy raro que me llegue una camiseta mal y normalmente siempre me llegan todas. Pero bueno, esto ya lo explicaré en el vídeo tutorial, que ya os digo, seguramente la semana que viene ya lo tenga preparado porque tengo que grabar bastantes cosillas y hacer una especie de guion también. Pero bueno, lo dicho, que en breves va a estar. Así que, sin más, vamos al lío, vamos al lío. Bueno, pues vamos con la primera camiseta, con la camiseta de fútbol. En este caso, la que os traigo es, como podéis comprobar por aquí, ya sabéis cuál es, ¿no? La selección española. Aquí está. La camiseta suplente de la selección española en esta Eurocopa, que en un ataque de, no sé, pues de excitación con el juego de la selección española en aquel partido contra la República Checa y después contra Turquía. Me animé a pedirla y dije, no, venga, esta es la Eurocopa nuestra y al final nos llevamos un chasco. Pero bueno, la camiseta, que es a lo que realmente importa. Voy a espartar la etiqueta porque siempre meto con ella de hostias. Bien, aquí tienes la etiqueta, con escudo de la selección. Yo me alejo un poquito para que la veáis. Ahí está. Ahí la tenemos con el 7 de Morata. ¿Vale? En esta, en este caso, no trae ningún parche de la Eurocopa reinada. Viene pelada con el nombre y el número. ¿Vale? ¿Qué más os puedo enseñar? Trae la bandera de Sapaña aquí detrás. Luego Adidas, pequeño, bueno, algo se ve. El tejido es bastante, el tejido es bastante similar al clima culto de Adidas. Está bastante, está bastante currado, la verdad. Está bastante currado. Las franjas de Adidas en el costado, como muchas veces os digo en los vídeos de camisetas, que de las novedades de los equipos y tal, que es una nueva tendencia en Adidas, en todas las camisas de Adidas de esta temporada. Tejido un poco más transpirable en las mangas. Clima cool. ¿Vale? Y este diseño que tan... tan innovador que tanto que los ingleses llamaron vómito de paella, que como ya lo sabéis, pero que a mí me gusta bastante, bastante chula. Y... y poco más, poco más, poco más. La verdad es que la presenta vale la pena, vale la pena pedirla, por si la queréis para vuestra colección. La mía va para mi colección particular de camisetas de la selección española, que tengo unas cuantas. Eh... el precio... es que me ha salido tirada. Trece euros, nada más. Trece euros, que por ese precio, aunque te arriesgues, la verdad es que vale la pena, vale la pena. Y nada, sin... sin más, sin más, ¿vale? Vamos a la selección española de Aliexpress, como todas las camisetas que voy enseñando por aquí, como la gran mayoría, ¿vale? Y eh... pasamos del fútbol al baloncesto, porque tengo dos camisetas de la NBA que no han llegado tan bien, al mismo tiempo que esta de la selección. Y eh... una de ellas es Retro, ¿vale? Es esta camiseta de aquí. Hardwood Classics, que son, desde sí, denominadas camisetas Retro, de los equipos de la NBA, eh... en esta... en esta marca Adidas, bueno, que como ya os comenté también en otro vídeo, eh... pasa a ser Nike, la profesora demorada, el fabricante de las camisetas oficiales de los equipos NBA. En este caso, os traigo... los Phoenix Suns, esta camiseta mítica, ahí está. Ahí está. Con el número 34 de los Phoenix Suns, una camiseta, como os digo, mítica, histórica, que los llevaron grandes jugadores como Steve Nash, Jason Keith... Y en este caso, como podéis comprobar, el número 34, de los que más sepáis de la NBA, pues es... de otro mítico como Charles Barkley. Ahí está. Una camiseta que realmente, eh... es impresionante el nivel de detalle que tienen estas camisetas. Eh... de Aliexpress, de Aliexpress, os digo, eh... bueno... etiqueta Hardwood Classics, conforme que os hagáis camiseta Retro, eh... logo de la NBA, bordado, todo bordado, todo bordado, eh... logo de Adidas, Retro... Todo esto viene... no viene como las camisetas que se ven en las tiendas, eh... tipo, pues, lo que sé... tiendas base, Sport Zone, etcétera, etcétera... que son camisetas que vienen todas lisas... eh... los logos de los equipos serigrafiados y de... parece que incluso de mala calidad. Pues esta es, eh... lo que vendría a ser de la calidad Swigman, que le llaman en Estados Unidos, que es... muy parecida a la camiseta oficial. Eh... con todo en relieve, acabados bordados, eh... espectaculares. Bueno, bueno, también, viene más rígido, así, bordadito y tal... Luego después, más etiquetas, talla XL, el equipo al que corresponde, no sé si se enfoca ahí bien... pues, precisamente, el número 32, 94, ahí está... o sea, cargada, cargada de detalles, una... una vesteridad esta camiseta. También los... las letras aquí, en relieve, pues esta Y está un poco doblada, pero bueno, es de... de estar en... en la bolsa, claro, lógicamente. Y el número 34, como veis... camiseta... espectacular, con todas las letras, vale... Merece mucho la pena comprar este tipo de camisetas de BNBA en Aliexpress. Tendré muchísimo, sin ningún tipo de duda. Y unos precios ridículos, o sea... está... creo que fueron 18 euros, o sea... Nada más que decir, nada más que decir. Y nos vamos a la última, que tiene bastante significado, porque... si bien en otro vídeo... os traía... ay, perdón... os traía la de Stephen Curry, con los Golden State Warriors... en este caso, os traigo... la camiseta del... equipo rival que jugó la final contra los Golden State Warriors, y ganó el anillo. Hablamos... ay, qué mal estoy... Hablamos de los Cleveland Cavaliers. Aquí está... Con esta camiseta... justo esta camiseta fue con la que ganaron... eh... el partido, ese nuevo partido, en las finales. Camiseta de manga corta. ¿Vale? Con esa C en grande. Y como puedes comprobar, con el número 2... de Kyrie Irving. Aquí está. Ahora se aprecia mejor. Luego de la NBA... por detrás... como vienen ahora actualmente. Todo mismo que la camiseta retro de los Sands. Todo bordado. Una calidad impresionante. ¿Vale? Eh... por delante también. La C. De los Cavaliers. Reinando en esta camiseta. Uy, que se me cae. Súper grande, para que se vea bien. Bueno, el local de Adidas. Etiquetas. ¿Vale? Lo que os decía, de la calidad... eh... Swinman. ¿Vale? Esto es una talla XXL. ¿Por qué XXL? Porque... según los comentarios que vi en el anuncio... la camiseta talla un poquito más... eh... apretada de lo habitual en una camiseta de baloncesto. Entonces... para evitarme problemas opté por esa XXL. Que al final... mmm... no era tanto. Y... me va un pelín grande. Pero un pelín nada más. Se puede poner perfectamente sin ningún tipo de problema. Así que... ahí está. Me parece... preciosa esta camiseta. Preciosa. El detalle del cuello... Ah! Y otra cosa que se me olvidaba. Bueno, aparte de deciros... bueno, aquí la talla, etcétera, etcétera. Este lema, que está aquí... a ver si os suena. La talla, que es de los tres monstrueteros. Pero en inglés, la. Alpha One, One for All. Uno para todos y todos para uno. Los Cavaliers. El equipo de Lebron James. Y de este hombre... Kyrie Irving. Eh... Pues aquí están estas comprazas. Estoy súper contento y súper orgulloso de estas compras que he hecho, la verdad. Están... Increíbles estas camisetas. Como siempre, la media... La media es positiva. No hay fallos. Eh... El... La valoración es muy buena. Eh... De estas... De estas compras. Y nada, yo os invito a que... A que hagáis lo mismo. A que hagáis vuestra propia colección. Porque merecen la pena y mucho. Espero ayudaros con ese vídeo que os tengo prometido. Sobre el tutorial de compras. Aliexpress. Y... Y nada más. Nada más que deciros. Os ha gustado. Ya sabéis, como siempre. Un like que os agradece muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos. Y... Acordaros que cuanto más seamos. Suscribiros al canal. Porque a los 2000... Hay sorteo de camiseta del Real Madrid. Y a los 2500. Sorteo de camiseta del Atlético de Madrid. Que ya están ahí las camisetas nuevas. Ya están ahí. Ya están ahí. Así que... Ya sabéis. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Papadri. Para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa. Que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo. Esta otro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero. No de una chaqueta. Sino de un balón. Si es de espalda. Y me convierto en Pau Gasol. Y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort. Es mi resort. Tenemos álbum. No de fotografías. Sino de cromos. Yo... Si supiera Rosalía. Que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía. Que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah. Qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. Ja. Suscríbete para más videos. No olvides suscribirte para más videos. Discrime en olacak Rubén. Gracias.